¡Suscríbete! 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 Flappy y Banner cada día se llevan mejor y juegan juntos continuamente. Pero el señor Acacho, la ardilla roja que está muy celoso por ese motivo, pretende que las cosas no continúen igual. ¡Adiós! ¡Hasta luego, Banner! ¡Adiós! ¡Hola, señorita! ¡Hola, Acacho! ¡Hola, bella señorita Flappy! Por favor, ¿no te apetece jugar un poco conmigo? Lo siento, no me gustas. No debes decirme esas cosas, por favor, y menos con tanta frialdad. ¿Por qué no? Dime, ¿es por causa de Banner? Así es. No entiendo qué puede gustarte de ese tonto. ¡Banner no es un tonto! Te equivocas, sí es un tonto y de remate. Flappy, mi querida y hermosa Flappy. Una belleza como la tuya necesita a su lado a alguien tan guapo como yo. Olvídate de Banner y tú y yo seremos los mejores amigos del mundo. ¡Eres un impertinente! Banner, aún no he perdido esta batalla contigo. Ya lo verás. ¡Qué sorpresa, Banner! Me pareces a un cochino tratando de comerte esos frutos tan sucios y repugnantes. ¿A ti qué te importa lo que yo como, acacho? No puedo ver tranquilo que te comas eso. ¡Cállate de una vez y déjame en paz! Vaya trato. Y yo que pensaba con toda mi buena voluntad invitarte a comer unas cosas deliciosas. ¿Deliciosas? ¿Qué cosas son esas? ¿Te apetece que te invite a una? Ni me apetece ni me hace falta nada de ti. Ah, y peor para ti. Es una lástima que no puedas probar unas cosas tan ricas. Pero bueno, ¿qué es? Bueno, si insistes tanto a lo mejor te dejo que me invites. En ese caso vente conmigo, es por allí. Es eso que ves ahí. Vamos, come cuanto quieras, son para ti. Esto huele muy bien. ¿De verdad son comestibles? Claro. Si le das un bocado se te hace la boca agua. Y si le das dos, te sientes como si estuvieras en el paraíso. Son una maravilla. Esta la conservo desde el año pasado. Está seca pero deliciosa. Está buena, ¿eh? Riquísima. Come más si quieres. Gracias. Banner, es que no sientes nada. Sí, que están buenísimas. Están buenísimas. Están buenísimas. ¿Qué te pasa, Banner? Siento algo muy extraño. ¿Sí? Es como si me ardiera todo el cuerpo y estuviera volando. El veneno de la seta ya está haciendo su efecto. ¡Ah! 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 Sale a luchar conmigo, no me importa si eres una comadreja, un zorro. ¡Voy a por ti, zorro! ¡Te derrotaré! ¡Ay! Mi cabeza. Banner, ¿qué haces arremetiendo con tu cabeza contra un árbol? ¡Ay! ¡Oh, no me asustas, halcón! ¡Ya, un halcón! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, no bromees! ¡Soy la señora Paja del Carpintero! ¿Pretendes comerme y no te lo permitiré? ¡Ahora verás! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué te pasa? ¡Soy yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No huya! ¡Asunto grave! ¡Muy grave! ¡Venid todos, por favor! ¡Muy grave! ¿Qué ocurre? Vaner está trastornado y muy extraño. ¿Eh? ¿Vaner? Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué cosas más raras hacen? ¿Qué le habrá pasado a ese muchacho? Lo más probable es que haya comido setas venenosas. ¿Setas venenosas? Cuando uno las come, le entra un ardor por todo el cuerpo y te vuelves muy violento. Además, todos los árboles y los animales te parecen enemigos y entonces dan unas ganas tremendas de atacarlos. ¿Por qué se habrá comido Vaner esas cosas? Porque es un poco tonto. ¿Pero puede curarse? No se morirá por eso. Se irá cansando cada vez más y más hasta que se le pase. ¡Vaner, anímate! ¿Te encuentras mejor, Vaner? ¡Vaner! ¿Estará ya mejor, Vaner? No lo sé. Ojalá que se cure muy pronto. No te preocupes, hijo, que ya estará mejor. Anda, cariño, vete a dormir, que ya es muy tarde. Sí. 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 No te preocupes, ¿cómo te encuentras? No te preocupes. Muy bien, pero he estado soñando. Y era una pesadilla en verdad terrible. Debido a las setas venenosas. ¿Setas venenosas? Es que no te acuerdas. Ahora lo recuerdo. Me sentí muy extraño después de comer esas setas. Ya lo sabes, no debes comerlas nunca más. Lo siento, jamás las volveré a comer. ¿Lo prometes? Sí, te lo prometo. ¡Ay! Entonces ya está mejor. ¡Me alegro! Nos has dado un susto de muerte. Ya podemos estar tranquilos. Dicen que si pruebas una vez esas setas, ya no puedes olvidar su gusto. Y deseas terriblemente volver a comerlas. No te preocupes. Banner me ha prometido no repetir la experiencia. El propio Banner sabe que si lo hace tendrá unas pesadillas horribles. Espero que así sea. Pero, ¿y dónde está? Se fue hace un rato a beber agua al río. No puedo comérmela, lo he prometido. No puedo comérmela, lo he prometido. ¡Ay, Banner! ¿Qué te pasa? Banner, prometiste que no. ¡Malditas comadrejas! ¿Qué comadrejas? Banner, fíjate bien. Somos ardillas. ¡Callaos! ¡No os tengo miedo, comadrejas! ¡Comadrejas! ¡Fíjate! ¡Rendíos, malditas comadrejas! ¡Qué bestia! No me ha roto un hueso de pura casualidad. No solo tengas en cuenta, es por efecto de las setas. Nadie le obligó a comerlas. Y además prometió no hacerlo. Comprendo que pienses de esa manera, pero ya no hay remedio. Dentro de nada sufrirá mucho. No podemos dejarle así al pobre. Banner es tonto y si va a sufrir es porque quiere. Sabía lo que le pasaría si comía otra vez esas setas. No quiero saber lo que le pase a ese pobre insensato. No quiero saberlo. Si no tiene voluntad, no es culpa mía. Vaya él con sus problemas. Querida Flappy, hace mucho rato que te esperaba. Oye, te invito a venir a mi casa. Caramba, que fríamente me trata. Es una criatura maravillosa, bella y atractiva, pero como un témpano de hielo. Y eso no lo puedo tolerar. ¿Puedes hacerme el favor de refrescar mi corazón ardiente con una mirada tuya de esas tan frías? Dime una cosa, ¿es que sigues preocupándote por Banner? Y ya no me importa nada. Parece que no lo dices muy convencida. Que no, ese tipo es tonto del remate. Pues yo pienso lo contrario, que es muy inteligente. No quiero hablar más de él, ya no me gusta. Entonces olvidémonos de Banner. ¿Quieres venir a visitar mi casa? Sí, acepto. Iré a ver tu casa. Flappy, qué palabras tan hermosas. Pues yo me opongo. Adelante, te lo suplico. ¿Qué te parece? Es preciosa. Es un honor que la reina de las ardillas diga esas cosas con sus lindos labios. Que yo te parezco una reina, ¿es verdad? Naturalmente, ¿quién sino tú puede ser la reina de nuestros bosques? Eres muy amable y muy cumplido. Puedo asegurarte que no son cumplidos. Este humilde servidor hace mucho tiempo que deseaba la amistad de la reina de las ardillas. Ay, como tú digas, nos divertiremos. Estoy un poco nerviosa, quiero pasarlo bien. Banner, ¿cómo estás? Hola, ya estoy bien. Perdóname por lo que hice hace un momento. Claro, me alegro de que ya estés bien. Ya se me pasó. ¿A dónde vas? Pues voy a... Oye, ¿no estarás pensando en ir a comer otra vez esas malditas setas? No, no, te equivocas. Cómo me lo imaginaba. Banner es que todavía, ¿no lo entiendes? Pero yo quiero comerlas todas. Me vuelvo loco pensando en comer y comer. Ahora es un tonto de remate. ¿No te das cuenta de que si lo haces, Flappy, no te querrá? ¿Flappy? No hace falta ser muy listo para saber que Flappy despreciará a un tonto que a su valor depende de esas setas. No querrás que eso suceda. No, no, no quiero. ¿Qué vas a hacer? ¿Cometerás la misma estupidez? Ni hablar. Aunque yo desee comérmelas, me aguantaré. Vale, así me gusta. Ahora debes ir a decírselo a Flappy. Bien, ¿dónde está? En casa de Acacho. ¿Acacho? ¿Qué tal están, mi reina? Está riquísimo todo. Me alegro de que te gusten, preciosa. Puedes comértelos todos si quieres. La verdad es que Banner es tonto. Habiendo frutos tan buenos, se le ocurre comer setas. Has dicho una gran verdad. No creo que hoy en día haya un tonto más tonto que él. ¿No te parece? Le aborrezco con toda mi alma. Me da más repugnancia que una comadreja. Que haga lo que quiera. Bueno, olvidémonos de Banner. Ya hemos hablado mucho de él. Ahora vamos a divertirnos. Eres tonta. Y estás loca siendo amiga de ese repugnante de Acacho. Me es indiferenciar a lo que me parezca. Banner, ¿dónde vas? ¡No te importa! Estoy segura de que vas a comer otra vez esa porquería. ¿Y qué? ¡Yo haga lo que quiero! ¿Es que no te das cuenta de que Flappy está muy preocupada por ti? A mí no me importa Flappy un comino. Si dices esas cosas, Flappy dejará de quererte. Es que no te importa. ¡Sí! Porque yo tampoco la quiero a ella. No hay nada que hacer. He comido como nunca. Es un verdadero honor para mí que hayas disfrutado tanto. Y ahora vamos a charlar un rato, ¿te parece? Como tú quieras. Estoy muy contenta. Esto es muy divertido. Me alegro. Me divierto solo pensando en que Banner ahora estará sufriendo por haber comido de esas setas venenosas. Me alegro mucho de que mi reina se divierta tanto con lo que le está pasando a Banner. Eso me compensa del trabajo que me tomé para engañar a ese tonto. ¿Engañarle? ¿Cómo? Muy sencillo. Si comes estas setas verdes te ocurre lo que le ha pasado a Banner, pero si las comes secas no te sucede absolutamente nada. ¿Comprendes? Así le engañé. Le hice que comiera de las verdes. ¡A que fue una idea estupenda! Pobrecito. Has cambiado. ¿Qué te pasa? Que me da mucha pena Banner. Mi querida Flappy, pero no has dicho que no te importaba, que era muy tonto y que no querías volver a verle más. Pero yo no soy nadie para llamarle tonto y censurarle. No tienes razón para decir esas cosas. ¡Claro que la tengo! Porque es muy posible que me estés mintiendo como lo hago yo diciendo que lo estoy pasando muy bien porque soy otra tonta. Pero Flappy, ¿qué te ha pasado? Que me he convencido de que soy igual que él. ¿Pero qué dices, Flappy? Tú igual que Banner. ¡Qué divertido! ¡Qué sentido del humor tienes! Los dos somos igual de débiles y tontos. Nos engañan fácilmente y no sabemos evitar la tentación. ¿Por qué no dejamos de hablar de esto y lo hacemos de cosas más divertidas? ¡Es grave! ¡Es un asunto grave! ¡Banner ha ido otra vez a comer setas! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Banner, espera! ¡No lo hagas! ¡No vayas a comer esas setas! ¡No me estorbes! ¿Volverán tus pesadillas de nuevo? ¿Es que no lo entiendes? ¿O es que te gusta sufrir? ¿A ti qué te importa lo que sufra yo? ¡No seas estúpido, Banner! En mi vida he visto en este bosque un tonto como tú. ¡Eres tonto de remate! ¡Ya sé que soy tonto, pero no tengo nada que ver contigo! ¡Déjame en paz! ¡No, señor! ¡No lo haré porque tú también eres uno de mis compañeros! ¡No te dejaré en paz! ¡Pero bueno, no has dicho que soy tonto! ¡Sí, lo he dicho y lo repito, eres un tonto de remate! ¡Por eso mismo tengo que cuidar de ti! ¡Mentirosa! ¡No puedes engañarme fingiendo que me tienes cariño! ¡Vi cómo se estabais riendo de mí, acá soy tú! ¿Nos escuchaste? ¡Todo! ¡Os escuché muy bien y no quiero saber nada de ti, puesto que piensas de mí de esa manera! ¡Por eso voy a comérmelas todas! ¡Banner, por favor! ¡Ni por favor ni nada! ¡Quítate de mi vista! ¡Banner! ¡Déjame! Es que no lo comprendes. No quiero comprender. ¡Banner! ¡Eres un cabezota! Es que no te das cuenta de que me haces sufrir porque estoy muy preocupada por ti. ¡No quiero! No resisto verte sufrir cada vez que te comes esa seta. ¡Las odio! No dejaré que te vayas. Aunque me mates, no dejaré que hagas otra estupidez. O sea que por fin Banner ha recapacitado. Ahora está durmiendo y me imagino que no volverá a hacerlo. ¿Quién sabe? Si lo dejamos es capaz de empezar de nuevo. ¡Me apongo! No soy de la misma opinión. Banner no es tan tonto como para no comprender el peligro que corre. Puede que sea como tú dices, pero ya ha cometido el mismo error dos veces y dicen que no hay dos sin tres. No podemos descuidarnos con él, ¿no? ¿Tú qué piensas? Que puede ser fatal si no tienes una voluntad muy fuerte. Una vez que has caído en esa tentación, es muy fácil volver a caer en ella. Bueno, vamos a ver cómo está. Banner no está. ¿Tú crees que...? ¡Mane! 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 ¡Nos comeré! ¡Nos comeré nunca más! ¡Mane! ¡Flappy! ¿Has visto? He venido a hacer una prueba y ya estoy curado. ¿Lo ves? Gracias a ti me encuentro perfectamente. ¡Estoy muy contenta! Gracias a Flappy y a las demás ardillas, Banner está completamente rehabilitado. ¡Jamás volverá a comer esas malditas setas venenosas! Las ardillas no deben enfrentarse jamás con sus enemigos. Su mejor defensa es la huida. Banner sigue siempre las instrucciones de Senior, pero la ardilla rayada se van a gloria de una victoria ante el zorro. Por ese motivo, Banner pretende demostrar su valentía ante la ardilla rayada. No dejéis de ver el siguiente episodio. Lo mejor es huir. Banner e Flappy Por una gata, fue bien criado